El 25 de octubre de 1697, los jesuitas, comandados por Juan María de Salvatierra, fundaron la misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó. Por ser la primera misión, es considerada madre y cuna de las misiones de la Alta y Baja California. En 1773 pasó a manos de la Orden de los Domínicos, que arribaron a la población de Loreto en el mes de octubre del mismo año. Los frailes franciscanos, que habían estado en la misión por cinco años, partieron hacia la Alta California para proseguir en su labor evangelizadora. La iglesia sufrió graves daños en 1829 a consecuencia de un temporal y perdió su torre en un terremoto en 1877. Actualmente se encuentra reconstruida y alberga el Museo de las Misiones, donde se exponen objetos religiosos de los siglos XVI y XVII. Desde este lugar partieron muchas de las expediciones que hicieron posible el surgimiento de otras misiones que después se convirtieron en pueblos y ciudades. La misión de Nuestra Señora de Loreto, un lugar maravilloso que vale la pena visitar.